Este miércoles inició la etapa de conciliación entre la empresa Chiquita Brands y los empleados que fueron despedidos el pasado 4 de marzo. La conciliación se realiza luego de que el pasado 1 de marzo el Sindicato Industrial de Trabajadores Costarricenses del Banano y Afines argumentó un conflicto colectivo de carácter económico, lo cual paralizó el despido previsto para el 19 de marzo. Los empleados plantearon sobre la mesa seis puntos principales para aceptar la conciliación. Reincorporación inmediata de los funcionarios al centro de trabajo Que los trabajos terciarizados se les regresen Indemnización por daño moral Indemnización para personas mayores a 50 años Indemnización para mujeres jefas de hogar Y que se habilite un rubro para darle sostenibilidad al programa educativo del sindicato para la reinserción de trabajadores a primaria, secundaria y certificación de capacitación técnica De no lograr una conciliación, los trabajadores no descartan llevar el caso a la vía judicial Pues insisten en que estos despidos son ilegales Entiéndase que el despido la compañía lo hace de forma arbitraria y violenta una serie de acuerdos posteriores, judiciales incluso el año pasado Que nosotros lo consideramos como discriminatorio ¿Por qué? Porque están utilizando otros trabajadores, otras empresas de la zona para llevarse el trabajo de nosotros ¿Qué pasa? Que esto ocasiona un daño moral a la gente Y ese daño moral debe ser resarcido Es adicional al preaviso, adicional a la cesantía, adicional a las vacaciones, adicional al aguinaldo Es la forma de como le ponemos paz a este proceso Si no hay negociación, nosotros tenemos claridad como trabajadores de que hay una serie de derechos que los podemos demandar en instancia judicial A partir de este miércoles son 20 días hábiles para lograr la conciliación En el proceso se escucharán a las partes y el tribunal conciliatorio conformado por el Ministerio de Trabajo Un representante de la empresa y otro designado por los trabajadores emitirán la resolución final Bueno, este proceso, en realidad nosotros no somos los que vamos a determinar Qué es ni qué parte tiene la razón o cuál es la parte afecta, es decir, perdedora en este proceso Ellos lo van a definir ellos, lo que sí vamos a hacer nosotros es hablar con ellos y buscar un punto de encuentro Un punto de conciliación de las partes y si no se encuentra, entonces tendría que hacer el acta de cierre Que no se pudo conciliar y llevarla en la vía correspondiente La empresa despidió cerca de 200 funcionarios Intentamos conocer la posición de representantes de la empresa Chiquita Brands Quienes se encontraban también en esta negociación Sin embargo, ellos prefirieron no referirse al tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!